¡Hola a todos! Aquí Ramón en el siguiente capítulo de Let's Play Apolo Justice. ¡Continuemos! En el último capítulo empezábamos con este rollo y... ¡Buenos días! Eh... ¿A esta qué voz le había puesto? ¿La de... verdad? No me acuerdo. Espero que no hable. Entonces, ¿ustedes verán? ¿Es así? Yo soy Truce, Truce Wright. Sí, Wright, con mi doble, pero no... Pero no escribir en inglés. Eh... ¡Estamos de su lado! ¿Puede hablarnos de lo que quiera, por favor? ¡Buenos días! ¡Puede hablar! No está nada mal. Pero con una sonrisa estaría mejor, ¿sabe? Si usted tan guapa, ponga un poco de su parte. Eh... Tampoco la tosigue, Truce. ¡Gracias por aceptar mi chazo! ¡Qué simpática! No tiene emociones personales, pero dibuja emoticonos. Vale. Se está pintando las uñas. Ya se ha puesto otra vez a pintarse las uñas. ¡Bueno! ¡Comenzamos con... ¡El juicio de... ¡B-B-B-Beramisham! Se... ¿Se encuentra bien el juez? Tiene la voz ronca y parece nervioso. ¡Ah! ¡Ah! Es probable que el juicio de hoy siente un precedente... ¡Ja, ja, 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 ja! Está nervioso porque lo están grabando. Y que incluso altera nuestro sistema legal para siempre. Hoy se pone a prueba el jurado popular. Algo que supone un gran avance en materia de juicios. ¡La misión secreta de papá! El jurado popular funcionará como un jurado convencional. Su aportación nos ayudará a hablar muy lento. Tres cámaras de circuito cerrado vigilan el tribunal en todo momento. Los miembros del jurado presentarán todo lo que aquí ocurra. ¡Sí! He avanzado rápido. ¿Y qué? Quiero leer normal. ¡Miembros del jurado! ¡Juzguen con predecia y templanza! ¡Ah! ¡Fiscal Gavin! ¡Era real que tenía que decir eso! ¡Ah! ¡Perdéreme, señor juez! ¿Estaba todo ensayado? ¡Muy bien, fiscal Gavin! ¡Los detalles del caso, por favor! La víctima es el pintor Drew Misham. Fue asesinado en su estudio. Envenenaron su café. ¿Quién se preguntarán? No fue otra que la acusada ver a Misham. ¡Protesto! ¡En el café no había veneno alguno! ¡Cuidado! ¡Alguien ha hecho sus deberes! ¡Es cierto! ¡El veneno no estaba en el café! ¡Pero sí en la taza! ¡¿En la taza?! ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Encontraron residuos en el borde! ¡Y el informe de la autopsia describe cómo fue la muerte! ¡El tribunal lo acepta como prueba! El informe de autopsia de Misham añadió el acta de acusación. ¡Según este informe! ¡La víctima murió de un envenenamiento causado por la troquinina! ¡Un compuesto químico artificial! ¡Basta en 0,002 miligramos para provocar la muerte! ¡El toque de la troquinina es el toque de la guadaña de la muerte! ¡Muy bien, fiscal Gavin! ¡Que entra su testigo! ¡Un caso simple se merece un testigo simple! ¡Tío! ¡Un hombre que presidenció el crimen en su totalidad! ¡Oh, Dios mío, no! ¡El periodista, seguro! ¡No! ¡Que el testigo diga si no me dio ocupación! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, vale! Pues me llamo Spark Russell y me dedico a observar el mundo por mi cuenta. En otras palabras, es un periodista independiente, ¿verdad? Si no le importa, me gustaría dejar algo claro desde el principio. ¡Sí, señor Russell! No me gusta que se saquen conclusiones, y menos de forma precipitada, ¡hijo de puta! En fin, las conclusiones precipitadas solo conducen al desastre más absoluto. ¡Finde la cita! Pero usted es periodista, así que se presentó usted ayer. Bueno, sí, es cierto. Pero tiene que entender que hoy me muestra usted como un hombre con un sueño. La franca de mi testimonio ha cambiado de la exclusiva para contar esta historia. ¡No puedes hacer eso! La exclusiva convierte al señor Russell en una celebridad. ¡Finde la cita! ¡Escuchemos su testimonio, si es posible! Un caso simple, ¿eh, Clavier? ¡Eso está por ver! Sobre todo con este hijo de... En fin, la historia de Russell. Aquella noche llegué al estudio a las 9 para hacer la entrevista. El primer estra... Ah, el primer extraño que entraba en aquel taller. Un hito del periodismo. Fin de la cita. Su hija nos trajo el café poco después de empezar. Y el resto ya lo saben. La estrella se apagó. Fin de la cita. Salvo ella, nadie más entró en el estudio hace anoche. Este caso parece sencillo. A no ser que fuese usted el asesino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me está contando, señor juez? Le recuerdo que las cámaras no están filmando. Quería darle un toque dramático a la escena. ¡Señor juez! Usted no lo hizo, ¿verdad? Yo, de algo así, por favor. Sería como si... Periodista protagonista de la noticia. Fin de la cita. O incluso caza de brujas moderna. Fin de la cita. O mejor aún, acusaciones rocambolescas. Fin de la cita. Esos son titulares, no... En fin. Rock, rocambolescas. Me gusta. Muévete, Gavin. El fiscal Gavin se lo está pasando en grande. Cuánto me alegro. Voy a presionar aquí a ver si me ha entrado algo más. ¿En serio fue el primer periodista que entró en el estudio de Ryu? Esta noche quedará para la posteridad común y todo el periodismo. Un paso insignificante para la humanidad. Pero un avance descomunal para brujas. Fin de la cita. ¿Podría ser un poco más específico? Ah, vale, le cuento. Me encanta tomar café. De hecho, todo empezó en privaria, en tercero. No, perdón. En cuarto. ¡No me refería a eso! Creo que entiendo a qué se refiere, señor Frente. El café que tomó la víctima... ¿Lo tocó alguien más aparte de la acusada? De hecho... Sí, venga. Eso, sí. Eso es lo que iba a decir yo, de verdad. Pobre Polo. Bueno, si quieres saber algo, pregúntelo sin más rodeos. Eso es lo que digo siempre a los novatos. Varias veces, es preciso. Escribe lo más simple que puedas. Eso es mi lema. Aunque eso no quiere decir que no... ¿Quién tocó el café? No sé. Estaba al fondo, viendo el equipo del estudio, cuando ella lo sirvió. Cuando alguien aparte de fallece, su estrella se apaga, ¿entiendes? Pero la frase no tiene mucho sentido, ¿verdad? Creo que las estrellas no pueden apagarse. ¿Y eso qué más dará? ¡Oh, vaya! Pues quizás tenga razón. ¿Qué tal? ¿La estrella se desintegra? No, no me gusta. ¡Ya lo tengo! La estrella se muere. No, le falta chispa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! Podemos ir al canal y poner la triunfallación. Me gusta, sí. La truquinina paraliza el sistema nervioso central. El cuerpo se quiebra como un arco. Los miembros tiemblan. La garganta arde. ¡No son necesarios! ¡Tantos detalles! Me gustaría poder dormir tranquilo esta noche. ¡Es usted un juez! Tiene que haber oído cosas bastante peores. ¡Ah, sí! ¡Pues yo quiero detalles! ¡Cuántos más mejor! ¡Qué rata! Entonces le recomiendo que escuche nuestro éxito del año pasado. La truquinina, mi amor, de The Gaviners. Disponible en las mejores tiendas de discos. ¿Estás aprovechando el que te está grabando para hacer publicidad? Mi antiguo jefe siempre decía eso, aunque tampoco sé qué quería decir. Pero usted sigue vivo. Es decir, que no se murió. ¡Claro que no! No tiene sentido apagarse si aún no eres una estrella. Fiendo la cita. Mira que es imbécil, tío. ¿A este hombre no se le puede poner en pausa? ¡Bien, señor Justice! ¿Le ha parecido valioso ese testimonio muchísimo? ¡Muchísimo! ¿La víctima se bebió el café y se desplomó en un instante? Sí, sí. Podría mandar eso a improntas y problemas. ¡Su señoría, esta información es crucial! ¡Añádala a su testimonio, por favor! Voy a presentar esta, a ver si cuál es. ¡Esta sí! No es justo. No había forma de decir entre esta y la otra. Hay un problema con eso. Una propiedad especial del veneno usado, la troquinina. ¡Ah, sí! El fiscal Gabin fue muy claro con respecto al veneno. Una dosis letal de 0,002 miligramos paraliza el sistema nervioso central. Incluso si usted, señor Justice, bebiera troquinina, caería fulminado. ¿Qué significa eso? ¿Que soy como una cucaracha? ¿Por qué me pone en mí de ejemplo? Por desgracia, no nos lo ha contado todo. Hubo una omisión crucial en la información del fiscal Gabin. ¿Una omisión? La troquinina es muy virulenta, es cierto. Pero la muerte no se produce inmediatamente después de su ingestión. ¡Porque la troquinina es defecto retardado! ¿Defecto retardado? ¿Qué, qué, qué, qué? Según la opinión de una científica forense. Es uno de los venenos más virulentos, pero el cuerpo lo absorbe de forma muy lenta. Los efectos adversos aparecen un mínimo de 15 minutos después de la ingestión. Suponiendo que Mishan fijara su fatídico destino tras el primer sorbo, ¡Aún habrían tenido tiempo de disfrutar de su última taza! Dios, qué imagen desde atrás de Brussel. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué significa esto? Si lo que la defensa afirma es cierto, se contradice con todo el testimonio que acabamos de escuchar. Bien, señor Brussel, hay algo que quiera dejar claro. Sigue siendo contraproducente, porque... ¿Quién iba a envenenarlo antes de que llegase Brussel a parte de Vera? Pero... ¡Jódete, Brussel! ¡Efecto retardado! ¡Retar! Era vinulento, ¿de acuerdo? Incluso entonces se había comenzado a clavar sus uñas en el periodista. ¡Sigue con su exclusiva! ¡Ay! ¡Señor Brussel! Se llama usted así, ¿verdad? Señor Brussel, vamos a retroceder en el tiempo. Cuatro minutos antes de la... Vale, perdón. ¡Ah! No puede escribir una historia basándose en una conjetura, ¿verdad? Además, a medida que el caso se alargase, otros periodistas se interesarían por él. Básicamente, ¿estás intentando que mienta para ti? ¿Gavin? Esto no me lo esperaba. No habías mostrado esa cara hasta ahora. Y usted se quedaría sin su ansiedad exclusiva. ¿Explosiva? ¡Explosiva! ¡Tío, no! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! Vale, espera un segundo. Solo un segundo. Estamos esperando. ¡Suéltalo ya! Creo que acabo de recordar un, digamos, detalle importante. ¡Un vívido de recuerdo! ¡Fin de la cita! ¡Persiste la memoria! ¡Fin de la cita! Abogado no entiende ni papa. ¡Fin de la cita! En realidad, no tengo algo raro justo cuando llegué al estudio. Me habían dicho que el veneno tarda mucho en hacer efecto. Pero no he escuchado lo último que he dicho, aparentemente. ¡Eh, Brasel! ¡No se está diciendo que noto algo que explica lo sucedió! Lo sucedido o lo que sucedió, no sé. ¡Así es! ¡Tengo el antídoto para una contradicción venerosa! ¡Fin de la cita! Yo más bien diría, sigo sin entenderle una palabra. ¡Fin de la cita! Lo descubrí, pero solo después de una extensa entrevista. Miren, gracias a mi talento periodístico, he descubierto quien envenenó al café. ¡Sinancio! ¡Sinancio! Por lo que veo, el testigo se mantiene firme en su testimonio. Es decir, que el señor Misha murió inmediatamente después de beber el café. Por supuesto que me mantengo firme. Y en mi sueño de conseguir los hechos exclusivos de esta historia. Ah, era mucho suponer, supongo. ¿El qué? ¿Que fuese a escoger un caso simple? No, él no. ¡El! ¡Fen is right! ¿Quién si no? Señor Brushl, cuéntenos todo, por favor. ¿Qué es lo que notó? Este juicio es fundamental para el sistema del jurado popular. Me temo que no nos podremos permitir la más mínima duda. Tiene que declarar sobre lo que notó. Lo que Brushl notó. Cuando llegué al estudio, el señor Misha me estaba en su escritorio. Creo que escribía una carta, pero cerró rápidamente el sobre. En ese momento no me pareció raro, claro. Pero ahora que lo pienso, quizás se trataba de una nota de suicidio. Ah, no. ¿Una nota de suicidio? Sí, su cara parecía revelarlo. El rostro de un hombre es inescrutable, como una raíz cuadrada. Fin de la cita. ¿Qué cojones? ¿Un suicidio? Pobre señor Misha. Pero eso quería decir que verás inocente. ¿Conoces a alguien que se haya suicidado en mitad de una entrevista? Era un artista. Nunca los subestimes. Voy a presionar porque el que se encontró era rojo. ¿Y usted le vio a cerrar el sobre amarillo con la carta dentro? Oiga, no me mira así. Yo vi lo que vi. Apolo, esto podría ser nuestra gran oportunidad. Sí. Ahora lo que necesito es una prueba decisiva. Vale, entonces... Pero claro, es que el sobre que encontramos nosotros era rojo. ¡Protesto! Pues resulta que en el cajón de aquel escritorio solo se encontró una carta. ¡En un sobre rojo! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dioses! ¡Fiscal Gavin! Sí, se ha sorprendido al más que brusel. ¿Se encontró un sobre amarillo en la escena del crimen? ¡Por desgracia, no! Pero, señor Frente, es fácil equivocarse en el dolor de un sobre. Supongo. Pero no en este caso. Mire, ya tenía matasellos, con fecha de hace siete años. ¡Y bien, señor Russell! ¡Puedo explicarlo! Misham quería meter esa carta en un sobre lo más rápido posible. Para que mis malvados de God no pudieran verla, ¿vale? Así que cogió el sobre que tenía más a mano. ¿Y estás pensando que el sobre rojo era amarillo? ¿Qué opina, señor Justice? ¿Tiene algo con que rebatir al testigo? Esa noche, la víctima metió la carta que escribía en un sobre rojo. Es imposible. ¡Eso es imposible! ¡Ah! ¡Me gusta su expresión! ¡Se le ve seguro de sí mismo! Es muy simple, en realidad. Resulta que el equipo de defensa ha investigado el contenido de este sobre. Con la ayuda de una científica forense. ¿Qué? Esta carta la dirigida a Drio Misham. ¡Ugh! ¿Por qué se iba a escribir una carta a sí mismo? ¿O mandarse una nota de suicidio a sí mismo? ¡Discusiva! ¡Imbécil! En fin. ¡Silencio! 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 ¡Señor Brussel! ¿Puedo explicar esto al tribunal? ¡Ay, madre mía! ¿Cómo he podido olvidarlo? Bueno, un olvido lo tiene cualquiera. El periodista es de viejo. Fin de la cita. ¡Sigo esperando una explicación, señor Brussel! Verán, después de meter la carta en el sobre... ...el señor Misham se puso a buscar algo en el cajón de su escritorio. ¿El cajón de su escritorio? Sí, hubo un sello. Buscó un sello de correos. Fin de la cita. ¿Un sello? ¿Para qué? Pues para enviar la carta, claro está. Y entonces... Sí, creo que vi cómo metía la carta en el buzón. Pero ese buzón era para recibir, ¿no? Está vacío. ¡Está vacío, además! Sí, era un sobre amarillo. Y lo metió en el buzón. ¡Bien! Parece ser que el sobre amarillo no tiene nada que ver con este caso. ¡Vaya, qué lástima! Imagínese que fuera un noto de suicidio. Menudo notición. La estrella escribe un noto de suicidio ante el periodista. Fin de la cita. Como ya he dicho, la carta no tiene nada que ver con este caso. Dicho esto... Sí, su señoría. Eso me hace pensar acerca de los contenidos del sobre rojo. ¡Cien mil dólares es una cifra considerable! Así que eso ocurrió de siete años, ¿eh? Eso es que le crece la nariz por ser un mentiroso o cómo. Y bien, ya he terminado. Quiero decir, ¿puedo irme? Estaba pensando en irme a casa para empezar a escribir. ¿Tú crees que ya hemos terminado, cabronazo? Si no hemos llegado a nada. Odio tener que afirmar algo bien para todos aquí presentes, pero cada vez que usted olfatea una buena historia, pone esa... cara tan peculiar. ¡Ah, venga! Un abogado con mucha imaginación y poco más. Fin de la cita. Incluso yo lo he notado y mi vista ya no es lo que era. Fue gracias al brazalete, ¿no? Sí, estoy empezando a entender toda esta historia de la percepción. Un juez con mucha imaginación. Fin de la cita. Por favor, prosiga con su testimonio. Háblanos de esa buena historia. Estoy acostumbrado a ser yo al que pregunta. ¡Deja de hacer eso! ¡No! ¡Para! Por favor. Una buena historia. De hecho, me costó bastante trabajo que aceptase ser entrevistado. El periodista utiliza una historia para conseguir su entrevista a fin de la cita. La historia se refiere a un caso de hace 7 años. Es probable que el sobre rojo tuviese algo que ver con ella. Digan lo que digan, mis ameno a un hombre de talento considerable. Así que la amenazó con publicar aquella historia. ¿Es así como consiguió sus entrevistas, con chatajes? Pues sí. ¡Ya no decir no! ¡No! ¡Imbécil! ¡No fue exactamente Chan! ¡Yo soy... ¡Ah! ¿Le ocurrió algo, señor Brussels? ¡Mire! ¡Es mi historia! ¡La información es vital por un periodista! Fin de la cita. ¡Ya veo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¿Veis lo que tengo aquí? ¡No! En fin, vamos a comprobarlo. No creo que este hombre tenga demasiados tics. ¿Verdad? No tenéis ni idea. Ni idea de la cantidad de tiempo que perdí con este hijo de perra. Lo único que recuerdo con total claridad de estas cosas de... De tics en este juego es el de este tipo por todas las horas que perdí buscando. Básicamente me tuve que ver todo su testimonio mirando alguna vez a la pluma, mirando alguna vez al cepillo, mirando la puta pluma, mirando su nuez, mirando su nariz, mirando su cabeza. ¿Sabéis? ¡Es una locura! Y al final ni siquiera estaba en ninguna de las cosas obvias. No hay nada, pero esa no es la parte que me... Ahora va a venir la parte que me llamó la atención. ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¿Entonces será lo que se me había ocurrido? ¿Suda mucho, señor Russell? ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Un hombre no puede controlar sus glándulas! ¡Ya sabe! ¡Ew! Es más que eso, cuando mencionó el talento del señor Misham, usted se puso a sudar como un cerdo. ¡Ah! ¡Usted nos está ocultando algo sobre ese talento! ¡¿Qué?! ¡Eso es ridículo! Es hora de mostrar la prueba. Veamos en qué consistía el verdadero talento del señor Misham. Resulta que tengo pruebas que relacionan el talento del señor Misham con esta carta. Las falsificaciones, ¿no? ¿Valdrá cualquiera de las falsificaciones o debería presentar el cuadro robado? Supongo que me dejarán cualquiera de ellas, ¿no? ¡Toda ya! ¡Eh! ¡Me pregunto qué conclusiones puede sacar el tribunal de una prueba! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga ya! Este cuadro presenta dos problemas. Primero, que no lo pintó el señor Misham. Y segundo, que había otro cuadro en el estudio. Exactamente igual a este, salvo que estaba por terminar y ya lo presenté antes pero no sirvió. Además, tenemos una carta en la que se detalla un pago de 100.000 dólares. Todo apunta a una transacción comercial. ¡Eso fue lo que él había descubierto y con lo que chantajeó a Misham, supongo! ¡Dios mío! ¡Qué grima! ¡Eso es todo, su señoría! ¡Un momento! ¡Escuchen! ¿No podríamos mantener esto en privado? ¡Por favor! ¡Es mi historia! ¡Mi exclusiva! ¡La falsificación! ¡Es un crimen muy serio! Hoy en día, Misham es conocido como artista, pero se rumorea que de ellos atrás se dedicaba a otro tipo de arte. ¿Otro tipo de arte? ¿Las falsificaciones? Misham tenía mucho talento. Talento para crear falsificaciones de calidad. Algo que determinados elementos criminales descubrieron rápidamente. ¿Criminales? Que tengo la impresión de que no se refiere a copiar cuadros. ¡Exacto! ¡Me refiero a falsificar pruebas! ¡Los rumores comenzaron a circular hace siete años! ¿Siete años? ¿Entonces se supone que esta carta... ...el pago de cien mil dólares era por...? ¡Exacto! ¡Falsificar pruebas genera muchos beneficios! ¡Fin de la cita! Entiendo... ¡Silencio! 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 ¡Caray! ¡Es como si la víctima llevase una doble vida! ¡Ajá! ¡Es mi oportunidad! Así que la víctima tenía conexiones con el mundo criminal, ¿verdad? ¡Puede que tuviese muchos enemigos que ni siquiera conocemos! ¡Protesto! ¡Es la primera vez que escucho hablar de este mundo criminal! ¡No encontramos ni una sola conexión criminal cuando realizamos la investigación! ¡Protesto! ¿Y cómo explica todo este dinero? ¡Tiene que admitir que existe la posibilidad de que se llevas a cabo algo ilegal! ¡Protesto! ¡Pero no hay nada que... ...vincule esta carta con nuestro caso! ¡Nuestro caso era simplemente desde el principio! ¡Era simple desde el principio! ¡Y lo sigue siendo! ¡Sólo la acusada pudo envenenar la taza aquella noche! ¡Aparte de usted! ¡Que no está! ¡Oiga, oiga! ¡Yo sólo puedo venerlo en las noticias! ¡Ja, ja! ¡En las críticas que escribo! ¡Bien! ¡La entrevista de nuevo! ¡Aparte de nosotros dos, aquella noche en el estudio sólo estaba la acusada! ¡Fue la que sirvió el café! ¡Ella misma lo ha admitido! ¡Esa taza fue el único que rozó los labios del señor Misham durante la entrevista! ¡Y nada más salió del estudio tras su muerte! ¡Nada! ¡Está claro que su hija fue la única persona que pudo envenenarlo! ¡Muy testimonio! ¡Claro! ¡Conciso! ¡No deja lugar a dudas! ¡Oh, vaya! ¡De verdad lo cree! ¡Pienso que aclarará la situación de aquella noche! ¡Muy bien, señor Justice! ¡Comienza con su interrogatorio final! ¡De acuerdo! Todavía tengo un gas en la manga Y voy a usarlo antes de que este juicio termine Es que, de hecho, acaba de contradecirse a sí mismo La entrevista de nuevo O sea, él solito Y sin que nadie le mandase Se ha contradicho, ¿no? ¿O estoy yo loco? Eh... ¡Chao! ¡Hola a todos! Aquí Ramón, el siguiente capítulo de Let's Play Apollo Justice ¡Continuemos! En el capítulo anterior Me parece... Eh... En fin Eh... ¿Nada? ¿Estás seguro? ¡Sí, totalmente! Bueno, con una excepción ¡¿Una excepción?! ¿Cuál?! ¡Oh, fuck! ¡Brushel, brillante periodista! ¡Hace su entrevista y se va! ¡Fin de la cita! O sea, que él dejó el... En fin ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Es una broma! ¡No la pillan! ¡Ja, ja! ¡No es muy graciosa! ¡Nie, je, je, je! Vale, perdón Créanme, lo único que... Lo último que pretendo es resultar divertido Aunque lo estás consiguiendo ¡Pues veamos lo que tiene que mostrarnos, señor Justice! ¡Oh, Dios mío! ¡Guardese eso! Bueno, esto no estaba en la escena del crimen Así que no puedo mostrárselo Pero tengo pruebas que demuestran que pudo sacarse de la escena Y son... ¡Esto! Este es el único vínculo entre ese estudio y el mundo exterior ¡Un buzón! ¿Qué nos acaba de contar el señor Russell? Que cuando entró en el estudio en la noche del crimen La víctima estaba escribiendo una carta Sí, es obvio y sí, es cierto Después usted nos contó Que él metió la carta en un sobre amarillo que echó al buzón ¡Oh! Pero ese mismo buzón estaba vacío Es decir... ¡Que esa noche desapareció el sobre amarillo! ¡No es esto! ¡Ah, qué intriga! Así que el sobre desapareció de la escena del crimen Pero eso no cambia nada ¿Eh? Tienes razón, señor Justice Lo que intentamos descubrir es cómo entró el veneno en contacto con el señor Misham Tan importante es la desaparición de ese sobre que vio el testigo Bueno, si desapareció, entonces algo salió del estudio aquella noche Y eso me parece muy importante ¡Muy bien! El testigo añadirá eso a su testimonio Vale Sigo pensando que esto no cambia nada, señor Frente Yo no estaría tan seguro Me tienta mucho probar Pero... ¡Jo! El café... Lo único que rozó ¡Los labios del señor Misham! A mí... Vale, voy a guardar ¿Está usted seguro? Bueno, si le soy completamente sincero También estuve comiendo caramelos de menta todo el rato Y luego lo besé Vale Uno de esos caramelos podría estar envenenado ¡Ja, ja, 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 ja! Pero en el momento de la autopsia no se detectó lo realmente en la habitación ¿Qué cojones? ¿Qué tiene que ver el momento de la autopsia con lo de la habitación? ¿Qué me estás contando, Claire? ¡Tú eres un panoli! ¿Tú qué vas a saber de nada? ¿Qué coño tiene que ver? Una operación realizada por el forense En unas instalaciones del gobierno Con que la puta habitación oliese a menta Lo cual podría haberse ido Hacía mucho tiempo ¡Anda a cagar! Y nos encontraron residuos de menta ¿Y es posible probarlo? Me lanzo sin red Está a tocar la guitarra, pijo ¡Ja, ja, ja, ja! Que de ciencia no sabes Entiende lo que necesitamos, ¿verdad? Prueba, señor frente No hipótesis Por supuesto Y fiscal Gavin Espero que entienda ¡Que lo que ha dicho sobre el honor a menta No tiene ni puto sentido! ¡Que ha dicho! ¡Que no tiene ni puto sentido! Tengo pruebas del sobre desaparecido Lo voy a escribir en una carta, ¿es cierto? Una carta que se llevó el cartero Supongo ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón Los que no vean Zelda van a estar muy confusos ahora mismo Por supuesto Por tanto Ese sobre tenía un sello ¡Un sello! ¡Oh! Como bien sabemos Los sellos tienen pegamento seco en el reverso Para usar ese pegamento hay que humedecerlo ¡Lamiendo el sello! ¡Sí! No merece la pena hablar con alguien que sigue pegando sellos a estas alturas Aunque quisiese hablar con él No podría Porque está muerto Vale, el lamió el sello ¡Pero espere! ¿Cómo explica que hubiese otro quinina en el borde de la taza del café? Al lamer un sello envenenado El veneno se quedó en su lengua, ¿verdad? Entonces ¿Qué ocurrió al tocar la taza de café con su boca, eh? Transferencias El resto de la taza no fue cosa del asesino Fue justo al revés ¿Cómo? La taza del café no envenenó al señor Misham ¡El señor Misham envenenó la taza de café! ¡Lo dije! Puso café en su veneno Vale, perdón No tiene sentido ¡Silencio! 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 ¡Pero eso no! ¡Oh, sí! Recuerde que La troquinina tiene un efecto retardado El veneno entró en su cuerpo cuando pegó el sello en el sobre Pero no se murió Hasta que tocó con sus labios aquella taza de café Apuntándolo todo Sí, sí, me gusta Está oliendo una historia ¡Tiene algo que añadir, señor Brushell! ¡Oh, oh! Su nariz le se dilata No, su nariz le delata Está nervioso Creo que ya lo dije antes Verán, después de meter la carta en el sobre El señor Misham se puso a buscar algo en el cajón de su escritorio ¡Sí, un sello! Buscó un sello de correos Fin de la cita Pero yo no recuerdo que encontrase uno ¿Qué edad se había quedado sin sellos? De hecho, registramos el cajón del escritorio del escenario del crimen No encontramos sellos, ni uno Pero... ¡Eso supone un problema! ¿Cómo va a demostrar que el sello estaba envenenado? La verdad es que me alegro de que no encontrasen más sellos Así es posible probar que el sello utilizado tenía veneno ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gran espectáculo! Pero guárdeselo, que estamos en un juicio Para empezar, ni siquiera puede demostrar que había un sello en la escena del crimen De todas formas, escuchemos a la defensa ¿Tiene alguna prueba que demuestre la existencia de su sello envenenado? De hecho... ¡La tengo! Y ya la mostré antes, pero no valió No hay duda de que es un marco muy bonito ¡Y qué pequeñito es! Estaba en el escritorio de la víctima, su señoría Totalmente vacío, tal y como lo ve Yo también lo vi durante el registro ¿Y qué? Pues parece ser que no estuvo tan atento como debiera Al ver este marco, salta a la vista que le falta algo muy importante ¿Le falta algo? Sí, hay una marca azulada en el interior del marco ¡Restos de atroquinina! ¿Cómo? ¿Por qué no se me ha informado de esto? Este marco solo mide dos pulgadas y el interior es aún más pequeño ¿Cómo mucho medirá una pulgada? ¿Me estás diciendo? Sí, sí que lo digo A ver, ¿qué podría entrar en un marco tan pequeño? ¿Un sello conmemorativo, quizás? ¡Silencio! 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 ¡El sello envenenado estaba en este marco! ¡Imposible! ¡Francisco el Gabin! ¿Por qué iba a tener algo así en su escritorio? ¡No me diga que lo tenía por si le entraban ganas de suicidarse! Perdón, ¿puedo decir algo? Tengo una idea Lo escuchamos, señor Russell Y deja de temblar como un Frank, se lo ruego Mishama era un falsificador, ¿verdad? Ganaba mucho dinero con eso El falsificador tiene tantos amigos como enemigos Fin de la cita Así que puede que el sello envenenado fuese un arma con el que intentaron matarlo ¡Brillante! ¡Muy brillante! ¡Pero guárdeselo! ¡Tan ridículamente fantasioso como las letras de las canciones de The Gaviners! Eso no es mal Por fin estamos de acuerdo en algo ¿El sello, un arma? ¡Qué disparate! ¡Asesinar es algo sencillo! ¿Por qué complicarse tanto? ¿Clavier? ¿Tienes algo que contarnos? No estoy de acuerdo ¡Perdone! Recuerda que la víctima llevaba la vida de un recluso Trio Mishama se escondía del mundo Evitaba las reuniones Su único contacto con el mundo exterior Era el correo ¡El correo! Y si usted quisiese matar a alguien que solo se relaciona por vía postal ¡Un sello se convertiría en el arma perfecta! ¡Es ridículo! ¡Puede probarlo! ¡Quiero pruebas! ¡Demuéstrenos que le enviaron a este sello envenenado para matarlo! No tengo una prueba Propiamente dicha Pero por fin todo empieza a encajar ¿Qué pasa, Apolo? ¡Te tiemblan las manos! Creo que ya sé lo que ocurrió Es increíble, pero lo tengo Creo que sé cómo mataron al señor Misham Fíjate tú, teníamos razón ¡Pues cuéntenoslo, señor Yastis! Hay una prueba que nos conduce a la verdad, su señoría Puedo demostrar que alguien intentó asesinar al señor Misham Al enviarle este sello mortal ¡Toma ya! ¿Este es el sobre? ¿El de hace 7 años? Recuerda el contenido de la carta Quiero que se fijen en una frase en concreto Envíe el sobre con el sello adjunto en un plazo de 3 días El sello adjunto, su señoría ¡Oh! En otras palabras, si he entendido bien El sello, veneno en el sello Lamer, morir, fin de la cita Nadie ha dicho eso ¿Y si hubiese hecho lo que se le indicaba en la carta? Firmó el documento, lo metió en un sobre y le puso un sello Y después metió la carta en el botón No creo que pasasen 15 minutos entre que pegó el sello y envió la carta Pero el tiempo siguió su curso Y poco después, falleció Para entonces, el arma del crimen ya no estaba en el estudio ¡Gracias al buen azar del servicio de correos! Pero el problema es ese O sea, ¿por qué no murió hace 7 años? ¿Por qué se quedó ese sello hasta ahora? Y en un marquito además ¡Tiene una imaginación estupenda, señor frente! Pero confírmeme algo, se lo ruego Ese sello envenenado llevaba 7 años metido en un sobre ¿Correcto? ¿En serio quiere que nos creamos eso? Bueno Es algo exagerado, pero es una posibilidad Sí, una muy pequeña Pequeñísima, diría yo ¿Un sello envenenado dentro de un sobre Y que resulta ser el arma del crimen? ¿Cómo va a demostrarnos esa supuesta coincidencia? Bueno Hace 7 años Y ni siquiera sabemos quién envió esa carta Y su respuesta es ¡El silencio! Muy bien Pues No sé quién está diciendo eso ¡Oh! ¡Coño haces tú aquí! Ah, vale ¡Ah, Emma! Cojones acaba de pasar No me digas que lo han ejecutado ya Y que Emma resulta ser de la escuela De canalización Kurain ¡Ah, Emma! Y me ha encantado mi imitación del señor Gavin ¿Sonaba convincente? Sin comentarios No tiene ninguna escena del crimen que examinar hoy Inspector Sky Alguien tenía que venir a solucionar el lío que se ha montado ¿Lío? Nada de esto ocurriría si se usara más la ciencia Es fácil saber si ese señor estaba en el sobre ¿Podría explicarse, Inspector Sky? ¡Oh! Vamos a usar el detector dentro del sobre, ¿no? Mírame tanto como quiera La ciencia está de mi parte Todos están los restos ¿De acuerdo? ¡Es verdad! El spray para detectar veneno Traigan el sobre rojo inmediatamente ¡Puede abrirlo antes de este tribunal! Bien Igual no está en la primera ¡Ah, ja, ja! Amigo mío Ah, clic ¡Caray! ¡Miren! ¡No hay duda! ¡Son restos de troquinina! ¿Por eso usos otro sello para responder? ¡Y embarcó la prueba decisiva! ¡Ah, sigue ahí! ¿Puedo decir algo para que conste acta? Yo, Spark Brashel el rata ¡Reclamo esta exclusiva como mía! ¡Ja, ja, ja! Me gusta tu mote Trio Misama asesinado a sangre fría Con una carta enviada hace siete años ¡Fin de la cita! No, mejor algo más escueto La muerte llegó siete años después ¡Fin de la cita! ¡Silencio! 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 ¡Y se lo digo usted, Brashel! No tiene sentido seguir discutiendo esto Aunque reconozco que todo es sorprendente Pensad que el arma del crimen Llegó a su boca con siete años de retraso El sello fue su billete al más allá ¡Fin de la cita! ¡Ja, ja, ja! ¡Jue, usted no! ¡Oh! ¡Creo que el testigo ejerce una mala influencia sobre nuestro juez! Y va a ganar, ¿vale? ¡Y es este el brillante futuro de nuestro sistema legal! ¡Fiscal Gabin! ¡Un billete al más allá de hace siete años! ¡Los billetes suelen caducar a las dos semanas! ¡Pero es la única forma de entender el caso! ¡Me sorprende que ninguno de los presentes se haya dado cuenta! ¡Hay una contradicción fatal en la afirmación del señor Frente! ¡Una contradicción! ¡Hace siete años alguien mete el sello envenenado en un sobre! ¡El señor Misham lo enmarca y ahí se queda todo este tiempo! ¿Por qué iba a hacer Drew Misham algo así? Ese es el problema que había yo ¡Malo explicado! ¡Se dio cuenta de que querían envenenarlo! ¡Ahí está el problema! Hace siete años el falsificador Drew Misham descubrió la trampa y enmarcó el sello No lo pongo en duda, pero me hago una pregunta ¿Por qué usó el sello en la noche del crimen siete años después? ¡Ah! Y espero que no me diga que el señor Misham se había olvidado del sello hasta entonces Durante siete años tuvo el arma del crimen enmarcada sobre su escritorio ¡Y se olvidó! ¡Quiere hacernos creer que cayó en su propia trampa! ¡Ah! ¡Breakdown de Apolo! ¡Que te jodan, Gavin! ¡Reconozco que esto también es muy sorprendente! ¡No parece muy probable que cayese la trampa de esa manera! ¡Una trampa que llevaba siete años sobre su escritorio! ¡Apolo! ¡Creo que ya no vamos ganando! ¡Ah! ¡Me alegro de haberles devuelto el mundo real! ¡Bienvenidos a la realidad! ¡Les estábamos esperando! ¡Tú no tienes derecho a decir eso! ¡Has visto tus pintas! Vale, y entonces, ¿cómo explica lo del sello envenenado? ¿El sello envenenado? ¿Y dónde está ese sello envenenado? ¿Nos lo ha traído el tribunal? ¡Vete a la... ¡Ah! ¡Qué mal me caes, tío! No veo ninguna prueba de que algo así exista ¿Y qué hay de los restos de la troquinina? Ah, vale, sí, eso parecen restos de troquinina Pero lo que no veo por ninguna parte es el sello, señor Fren... ¡Vete a la mierda, Gavin! ¡Vete a la mierda! Sí, pero... Incluso si existiese su valioso sello envenenado ¡Drew Misham nunca lo habría usado! Creo que hemos llegado a una conclusión una vez más ¡Apollo, nos equivocamos todo este tiempo! No puedo creerlo Los restos del veneno encajan ¡No puede ser una coincidencia! Me gustaría poder cerrar este caso este año a ser posible Señor Justice Sí, su señoría Revisemos los hechos y saquemos conclusiones Hace siete años, Drew Misham recibió un sobre rojo En su interior había un documento con restos de troquinina Se encontraron restos similares en la escena del crimen En este pequeño arco La defensa ha hablado de la posibilidad de un sobre amarillo Un sobre que salió de la escena del crimen con el sello envenenado Sí, pero incluso si este sobre contuviese dicho sello Y Drew Misham sabiendo esto lo hubiese enmarcado Nunca habría usado ese sello Me temo que tiene razón Por lo que hay un fallo importante en la tesis de la defensa No he estado equivocado todo este tiempo, estoy seguro Los restos de troquinina El sobre, el marco Y la muerte misteriosa de Drew Misham Todo está conectado de alguna forma Bien, señor Justice ¿Ha sacado alguna conclusión? La defensa sigue defendiendo la misma teoría, su señoría Hemos visto que la prueba no nos conduce a nada lógico Por lo que puede que alguna de nuestras pistas sea falsa ¿Una pista falsa? ¡Fascinante! Y si encontramos esa pista falsa Su delirante fantasía quedará demostrada, ¿no? La pista falsa que nos alejó del resto del veneno No es otra que... Vale ¿Y si la pista falsa fuese nuestro falsificador? ¡Perdoní! Hace siete años el falsificador presentó... Presintió una trampa y se apartó Siete años más tarde El falsificador se tropieza con la misma trampa y muere ¿Por qué? ¡Eso quisiera yo saber! Porque el falsificador asesinado era falso ¿Ah? ¡Ya estamos con lo mismo! ¡La víctima era falsa! ¡Qué buena! Un falsificador presintió la trampa y otro falsificador cayó en ella ¡Eso hacen los falsificadores! ¡Dos falsificadores! ¡Y uno de ellos era falso! ¡Dios! Adoro esta saga Esta es la clase de mierda que hace que adoro esta saga ¡Silencio! 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 ¿Nos está diciendo que Drew Misham, la víctima, era un falso falsificador? Muy bien Y de ser así ¿Quién era el verdadero falsificador? ¿Alguien nos ha dado el cambiazo? ¡No! Me tomo que tendré que demostrar que su historia es cierta Señor Justice Demuestre quién era en realidad Drew Misham Si Drew Misham no era el verdadero falsificador Solo hay una persona que podría serlo Entendido, su señoría El falsificador El falsificador Drew Misham era una falsificación en sí mismo El auténtico falsificador era Veramisham Solo puede haber una explicación El verdadero falsificador Drew Misham no era otro que ¡Su única hija, Veramisham! ¡Silencio! 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 Señor Justice, esto es demasiado incluso para usted Opino lo mismo, pero una falsificadora Vamos a pensarlo antes de descartar esta opción Si se fijan en los cuadros del estudio, queda clara una cosa En ese estudio se llevaron a cabo muchas falsificaciones El falsificador no cayó en la trampa siete años antes Esto solo puede significar que el que cayó en la trampa no era el falsificador Bueno, la verdad es que tiene algo de sentido Una cosa más Solo se encontraron en el estudio las huellas digitales de dos personas Las de Drew Misham Y las de Veramisham Si Drew Misham no fue el falsificador Solo nos queda una posibilidad por eliminación La falsificadora era Veramisham ¿Bien? ¡Van a cagar! ¡Fascinante! ¡Fascinante! Veramisham ¿Ha estado prestando atención, señorita? Vamos a preguntarle para salir de dudas ¿Quién es usted? ¿Quién es el falsificador, Drew Misham? ¿Eh? ¿Qué es...? ¿Quién es el falsificador, Drew Misham? He visto emoción en su cara Clava su mirada en el fiscal Gavin Estoy acostumbrado a que las señoritas me miren, ¿sabe? Aunque además de mirarme, suelen hablar conmigo Díganos, fuiste la que falsificó las obras de arte Sí Sí Con la cara toda feliz ¿Entonces el falsificador Drew Misham era usted? Sí, era yo Carita con la lagrimita ¿Qué? ¿Qué? Se produjo un gran tumulto en la sala Imposible de acallar Fue necesario hacer un descanso de 10 minutos Continuará ¡Chao! Hola a todos, aquí era el siguiente capítulo del Let's Play Apolo Justice, estoy con la garganta hecha polvo Y con mucho sueño y muy cansado Pero es que esto está demasiado emocionante Mire, los examinamos y vimos que había debajo Vimos los becetos que había bajo los cuadros terminados Ya veo Señor Justice ¿Sí? Papá desconocía A ustedes dos ¿Su padre? Te recopilaba información Sobre el bufete Right and Go Pero últimamente no nos dedicábamos solo a llevar casos Sí, hacían trucos de magia, chistes, tocaban el piano Creo que ya sé quién hacía los chistes Bueno, no eran chistes exactamente Pero cuando papá se enteró de que habían retomado los negocios legales Se pasó mucho contento Oh, ¿por qué? Me estoy muy intrigando cada vez más en vez de satisfacerme ¿Quién era el señor Mishan? ¿Cómo quieres que lo sepa? Igual era Edgeworth, vale ¿Y si fuese el padre de Pompón? ¿Os imagináis? Sala número 3 ¿Qué gas betines lleva? ¡Se renuda la sesión! Oh, ya se estaba mordiendo la uña Pero no ha muerto Así que supongo que nada Verá, parece muy nerviosa Se comen las uñas ¡Está envenenado! ¡Está envenenado! ¡No! Perdón Se comen las uñas de forma compulsiva ¿Podría comenzar contándonos cómo funcionaba todo? ¿Cómo se inventó el personaje del falsificador Dreamism? Vuelve a mirarlo como antes Con esa mirada abrasadora Sé que te cuesta admitirlo Pero es que es muy atractivo Truce ¡No me cuesta admitirlo! ¡Apollo! ¡Ay, Apollo, que se te ve la pluma! ¡Bien, señorita! ¿Podría decirnos ¿Y usted de esas detestables falsificaciones? ¿Podría responder a mi pregunta? ¿Usted es la que pintó ese cuadro tan similar a otro? Ah, sí Yo lo pinté así El sobre rojo Yo creaba cosas y papá las vendía Este sobre llegó tras mi primer trabajo Que no era un cuadro Papá se encargó del negocio Hablaron de falsificar pruebas Yo recibí el sello que estaba en ese sobre Así que el sello es así Podemos distinguir Igual es el del premio de los fiscales ¿Os imagináis? No tengo ni idea de qué rayos es lo que hay en el sello Después de su trabajo Nos movemos a su estudio Su testimonio ha resultado ser muy interesante Aunque el testigo no es consciente de ello No puede obligar al testigo a responder lo que usted quiera Dígame, por favor ¿Por qué recibió este sello? ¿Ocurre algo? Era muy bonito Me cago en la puta Era... Dios Cállate móvil, estoy ocupado ¿Era uno de esos sello conmemorativos? Sí, creo que sí Entonces ¿No sabía nada del veneno? Parece que no Su señoría Ella no sabía que estaba haciendo algo ilegal De hecho, ella dijo que sabía que era malo ¡Abogado! ¡Abogado! Supongo que era de transmisión sexual Y se lo pegó Darian ¡Usted no está aquí para defenderle de una falsificación! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Por favor! ¡Háblenos más de este sobre! ¡Ah! ¡Este sobre podría haber matado a su padre! ¡De acuerdo! Me cago en todo Ya le... Y usted no sabía nada de todo esto, ¿verdad? Ha quedado muy raro ¡Háblenos de este sobre! ¡De acuerdo! ¡Usted no sabía nada! ¡No tenía ni idea del peligro que corría! Se lo presentaría Pero... Bueno, sí Tengo... ¡Protesto! Anda Jeje Pudieron Esos magos que le gustaban... ¿Eran esta panda? ¡Apollo! ¡No le llamas panda! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Pero me sigo preguntando algo! ¡Porque había un sello conmemorativo en una carta comercial! ¡Bana pregunta! Bueno Mejor si el sello es bonito Y hay algo más bonito Y hay algo más bonito Que la compañía Gramary Pero todo el plan del crimen fracasó por el sello Es una ironía, ¿no? ¡Fiscal Gavin! ¿Qué pasa? ¡Fiscal Gavin! ¡Gram! ¡Gram! ¡Gram Mary! ¿Qué le pasa al fiscal Gavin? Si hasta trabajó con Gramary ¿Puedo preguntar algo al testigo? Acaban de declarar su testimonio Que fue su primer trabajo Que no era un cuadro Dígame, por favor ¿Qué era exactamente? ¿Puedo preguntar por qué? ¡No! ¡Responda la pregunta! ¡Rápido! ¿Qué pasa? Esto no es... Esto no es propio de Gavin, ¿verdad? ¡Fiscal Gavin! Normalmente no suele gritar tanto Sí Y es impropio de mí Pido disculpas Pero tengo que saberlo Responda, señorita Misham Era un libro Una sola página de un libro ¿Un libro? ¡Podría ser más específica! Era un libro escrito a mano Como... Como un diario ¡No me digas que él usó esa prueba falsa! ¡No! ¡Yo no! ¡No! ¡Usó esa prueba falsa! ¡Oh! ¡Mira tú quién usó la prueba falsa! ¡Ah! Te vas a ir a la cárcel Y yo me voy a alegrar Vale ¿Qué le pasa? Es como si hubiese visto un fantasma Señorita Misham ¡Ese libro! Tenía el dibujo de un sombrero de sede En la contraportada ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? ¡Protesto! ¡Discald Gavin! La testigo está contestando Todas sus preguntas ¡Deje de atosigarla! No le dijo nada ¿Verdad? ¡Su desaprensivo mentor! ¡Nada! ¿Desaprensivo? ¿Quién? ¡Fenix Wright! ¿Quién sino? ¿Papá? No le he hablado de aquel juicio de 17 años Aquel donde perdió su distintivo deletrado ¡Por usar pruebas falsas! ¡Oh! Fue una determinada prueba la que decidió su destino Un diario Tenía un sombrero de sede en la contraportada ¿Qué? ¿Qué? Fenix Wright ha expulsado de su profesión por una prueba falsa Y el falsificador de esa prueba ¿Es esta chica que está sentada frente a mí? Vale Es obvio que Fenix no ha elegido este caso porque sí ¿Pero por qué? Vera Tiene que contárnoslo La prueba que usted fabricó se usó en un juicio hace 7 años ¿Quién le pidió a Drew Misham? Es decir, a usted Que falsificase esa prueba ¿Quién fue? Solo nos reunimos una vez ¿Se reunió con el cliente? Bien ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Chao! ¿Quién era? ¡Quién era!